Bueno, acá en la bolsa de cereales, es una manía en la realidad muy dinámica, muchos productores, mucha gente del sector dando vuelta en esto, que es la preocupación justamente por el trigo, por este cultivo noble que en la realidad en los últimos años hemos hecho todo lo posible para destrozarlo. Bueno, estamos con Luis Arias, presidente de Asagir, y está bueno para que él también nos cuente qué es lo que está pasando con el girasol. En una campaña donde todos esperábamos más hectárea, más apuesta el girasol, ¿qué es lo que va ocurriendo ya entrando prácticamente en más pocos días de diciembre? Sí, ¿qué tal Ricardo? En realidad, como vos decís, las expectativas eran mejores de las que se están dando. Principalmente porque en el país de los ciegos... El tuerto es rey. El tuerto es rey. Y con la caída de los precios internacionales, en algunas zonas donde el cultivo es importante porque son zonas más marginales o zonas donde otros cultivos no tienen las productividades que sí tienen en zonas agroecológicamente más favorables, el girasol empezaba a tener unas expectativas mayores. Arrancamos en el Chaco pensando que también se iban a capitalizar esas 400.000, 450.000 hectáreas que son potencialmente sembrables con girasol. Se empezó sembrando trigo porque los productores vieron un buen negocio y además les servía también para hacer esa rotación que pregonamos desde todas las cadenas porque de nada sirve tener un monocultivo de ninguno de los cuatro cultivos más importantes. Y después cuando empezaron a sembrar girasol, la parte climática no acompañó, con lo cual ese crecimiento potencial que tiene el NEA no fue tal. Después seguimos en zonas sembrando más al sur, en La Pampa, oeste de Buenos Aires, en La Pampa sabemos que tenemos problemas serios que se están trasladando también al NEA de daño de aves. Y bueno, y nos terminó dando un golpe de gracia la situación climática y las inundaciones en lo que es el sudeste de Buenos Aires y sudoeste de Buenos Aires. Esto ha retrasado la siembra y bueno, ya ha habido bajas de las estimaciones que tienen tanto la bolsa como el Minagri, nosotros vemos que esas estimaciones por los comentarios que recibimos de los vendedores de insumos y de productores pueden ser menores y que vamos a llegar a tener un área sembrada más baja que la del año pasado. Lamentablemente porque en un cultivo que se está dando este retroceso, el efecto sobre todo a la cadena es grave porque la rentabilidad de cada eslabón y la sustentabilidad económica de cada una de las empresas que integran cada eslabón cada vez se ve más comprometida. Entonces vamos a perder de no tomar medidas urgentes un cultivo que se defiende bien en zonas donde esas productividades no son de las mejores para los otros cultivos y una posibilidad de diversificación, no solamente en la productividad o en la rotación por la sustentabilidad del suelo, sino también la sustentabilidad económica. Lucho, te hago la última. Si el gobierno hubiera tomado a tiempo medidas y viendo que era un cultivo que estaba achicándose, que no podía resistir retenciones del 30 y pico por ciento, hubiera reaccionado a tiempo, más allá de estas inclemencias puntuales. Un cultivo que yo te hubiera dicho, mirá, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esfuerzo, lo llevamos a un 15% de retención. Deberíamos sacársela, pero vamos a hacer ese esfuerzo, por lo que sea fiscal, político, etc. Le bajamos casi 20 puntos de retención. ¿Qué hubiera pasado? ¿Vos te imaginás ese escenario, vos como técnico, como hombre cuantitativo que evalúa, cercano a los productores para ver esa sensibilidad hacia invertir o no invertir? ¿Vos qué te hubieras jugado a decir? ¿Que hubiera habido 500.000 hectáreas más? ¿Que no hubiera habido nada? No solamente me lo imagino, lo propusimos. Lo propusimos porque veíamos esta problemática, nos anticipamos a la problemática, pedimos, ya que un escenario de eliminación total no era admisible por las autoridades actuales, por lo menos ver una reducción de esa alícuota de derechos de exportación. El productor es un empresario y hace sus números y algunos ponen en el Excel, en la computadora, bueno, estos son mis costos, estos son mis ingresos, esto es el precio que yo voy a recibir. Y se fija cuál es lo que le es más rentable y si esa búsqueda de rentabilidad se conjuga también con una producción sustentable mucho mejor. El problema, como lo adelantó recién Pilu en su disertación sobre sustentabilidad, es que ante un escenario de quebranto y de tan baja rentabilidad se empieza a afectar la sustentabilidad, esa rotación, esa posibilidad que tiene el productor de tener varios cultivos, de tener ingresos durante todo el año, de poder tener las bolillas, los huevos en distintas canastas. Entonces, yo creo que una baja de retenciones hubiera impactado favorablemente en esa decisión. Lo que pasa es que ya estamos terminando la siembra, así que esta campaña ya está jugada y los efectos se ven a la vista. Basta nombrar que una de las aceiteras de la zona oeste de Buenos Aires cerró sus puertas como molienta de girasol porque falta materia prima. El saldo exportable cada vez es menor, entonces esa posibilidad que tenemos de colocar nuestro producto afuera se va achicando y por supuesto que eso afecta también la visión y la proyección de muchas de estas empresas a futuro. Luis Lucho Arias, acá presente en este seminario de Argentrío, contándonos justamente, y esto es bueno, es el testimonio de alguien que es el presidente, representa una cadena, representa escuchar y dialogar en medio de todos los jugadores de un cultivo sumamente necesario para volver otra vez a ese rol que teníamos de ser líder de exportador de aceite. Bueno, los resultados están a la vista, cualquiera puede debatirlos, la realidad que con números y con realidades como esta es muy difícil. Gracias Lucho, como siempre. Sí, te agrego una cosa para cerrar, para que esta situación no nos encuentre el año que viene en el mes de noviembre con toda la intención de siembra ya prácticamente cerrada, empecemos a hablarlo desde ahora. ¿Por qué? Porque en el Chaco se empieza a sembrar en el mes de julio. Entonces, en la medida de que nos vaya pasando el tiempo y no tomemos y no nos sentemos a buscar consensos de cuál es la manera, por lo menos, de buscar una transición para que este derrotero siga incrementándose, creo que va a ser positivo. Luis Arias, acá en la Bolsa de Cereales, en este seminario de Argentrío. Gracias Lucho, como siempre. Gracias a vos, Ricardo. Nos seguimos viendo en Canal Lagrositio.